Hola, ¿cuál es tu nombre? Diego Espinosa Diego, ¿qué te trajo hasta acá? Tenerme en Benji ¿Lo habías hecho antes? Nunca ¿Estás preparado? No, pero lo vamos a hacer igual Mirenme, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer Y no podrá no Tenerme en el que estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer Y no podrá no He tenido lecciones He volado sobre el mundo como si fuera peones He vivido millones de traiciones Y situaciones Por eso ahora voy tomando mis elecciones Para seguir peleando Tengo mil razones Enemigos puedo ver en todas direcciones No temas a cíclopes ni a dragones Si aparecen en las que alma Quien ante ti los pone Invisibles enemigos en la vida Hay miles Ya trataron de encontrar Mi galón de Aquiles Camuflados de lejos Por la espalda me siguen Saben que no podrán conmigo Ahora veidiles La terna lucha entre la vida y la muerte Aquí solo somos vivir más fuerte La terna lucha entre la vida y la muerte Solo espero que tengas más suerte Mírame en el que estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer Y no podrá no Mírame en el que estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy Me pidieron ayer Y no podrá no Hace una alarma Ahora carguen las armas Mañana hay una tierra Esta noche descansa Es sangre por sangre Mi carne Tu carne Ahora de pronto quieres que yo sea el que me cale La mentira en tu carne Es como una natura Ni un chile que cuando mal Está rovido Segura Ya se quito en la empresa Oye nadie te ayuda Quedaron ¿Tú quieres que me acabe la tuya? Ahora la noche Como ya solo eres mi sombra En la calle Realdad Ver un tiro de nombra No importa quién eres Ni a lo que te atreves Solo espero a que caigas En tus propias sedes Y espero aún ver muchos amaneceres Ya que mientras más crees Más sabes quién eres Recibiré de la vida Lo que ella me entregue Y ahora estoy aquí arriba Y alcanzarme no puede Mírame en el que ¡Gol! 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 Diego, ¿qué tal tu experiencia? Hermosa, güey, bacán ¿Cómo que haces? Muy nervioso, gratificante, pero otra cosa Oye, Diego, dile a tus amigos que vengan acá Tienen que venir, recomendado 100% Con video incluido, dice que cabros, tienen que venir Perfecto, nos vemos, que vaya bien Nos vemos ¡Gracias!